Eres el regalo que nunca pedí, la porción de cielo que no merecí. Todos mis anhelos se han cumplido en ti, y no quiero perderte, no lo quiero así. Te dejé tan sola, me sentí sin ti, y no quiero de nuevo estar así, así. Tómame en tus brazos, soy parte de ti, soy parte de ti. Eres mi sol, luz, calor y vida para mí. Eres tú mi sol, la estrella que mi vida sustentó. Eres tú mi sol. Lo que quiero ahora es perderme en ti, y ser envuelta en todo lo que eres tú. Ser envuelta en todo lo que eres tú. Te dejé tan sola, me sentí sin ti, y no quiero de nuevo estar así, así. Tómame en tus brazos, soy parte de ti, soy parte de ti. Eres mi sol, luz, calor y vida para mí. Eres tú mi sol, la estrella que mi vida sustentó. Eres tú mi sol, luz, calor y vida para mí. Eres tú mi sol, la estrella que mi vida sustentó. Eres tú, mi sol. Eres el regalo que nunca pedí. La porción del cielo que no merecí.